¡Qué emoción, Fernando! Los tres puntos para ascender a la siguiente división. ¡Se pueden poner al frente! Pelota que va larga. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. ¡Es buena esa pelota! ¡Coloso! ¡Coloso! Están sacándole diferencia al partido, la diferencia que necesitan para ascender Mario. Fíjate que es un logro muy importante porque realmente estamos jugando muy bien, en el contrario, se había defendido con ciertas dudas hasta que al final se rompió esa pared y el equipo, con toda la tranquilidad del mundo, ha pasado adelante. ¡Es una tarjeta amarilla y tan temprano! Y bueno, no hay minuto para sacar una tarjeta amarilla. ¡Ahí lo tienen! ¡Tiro libre! ¡Ojo! Atentos con esto, jugado de peligro y muy temprano. ¡Atacan por los costados! ¡Quieren abrir esa defensa! ¡Qué buen juego de tuque y tuque! ¡Perder la carga y ganar medio gol! ¡Hay falta pero el árbitro dice adelante! ¡Continúe! Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. ¡Blappur! ¡Ocasión de un empate! ¡Gol! ¡Vaya baldazo de agua fría, Marito! Les han empatado el encuentro. Se borra la ilusión de la Cinso. Tendrán que ir a buscar de nuevo el resultado. Sí, pero falta tiempo todavía para que termine el partido. Yo creo que se equivocaron principalmente el técnico al tirar el equipo bastante atrás y por eso este resultado. Pero habiendo tiempo, todo es posible. ¡Ojos! Procura, son peligrosos. Parecía bueno el centro. Bien señalada la falta por el árbitro. Estúper el camp. Hay contacto, falta y decisión correcta del árbitro. ¡Ahí está el tiro! Una pelota que pasó cerca. No era fácil, ojo. Buen tiro libre. Pasó muy cerquita esa pelota. Estúper el camp. Un cabezazo flojo y una atajada fácil. La quiso hacer de lujo y perdió la pelota. Pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. Ha llegado la pelota y no la puede controlar. ¡Ahí está! Y ahora es pelota de ellos. Y con elegancia revienta la pelota. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. ¡Vaya movidita con la que salieron! ¡Formidable! Y sí, Fernando, este es un arriesgado, tiene un coraje, pero le ha salido muy bien. Buscando el costado. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan, esperando el espacio. Paredes. Paredes. Modric. ¡Qué balón metido! ¡Acaba de evitar el gol! ¡Qué balón metido! Esa pelota se va por el costado y lateral. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría a todas antes de los 15 minutos. Ahí van buscando el costado. ¡Es buena la pelota atrás! ¡Ar! ¡Qué heraso, por favor! ¡Aplaudirlo nomás! Tiro de esquina al centro del área. Llegó la bocha al área y la rechazan. Fácil recuperación del balón. Balón interceptado. No han completado la jugada. A este partido le están quedando 3 minutos por jugar. Estúpida el campo. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Bueno, muchachos, ya escucharon al árbitro. Esto se... Tiro de esquina. ¿Se te... Tiro de esquina. ¡Suscríbete! 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 No, no, no. Los jugadores tienen que volver a verse las caras. Muy bueno el robo de la pelota. Formidable como para que el hinchado haga la ola. Yo no sé si harán la hora, pero el público tiene las manitos calentitas tanto aplaudir. Espectacular la jugada. Paredes. Bueno, el primer poste. Rechaza de puño es el arquero. Ahí va la pelota y pinta bien. No aprovechan la oportunidad y ahora a Isaac Kederko. Es un artista con la pelota. Esa pelota no es más de ellos. Atento con el pase. Bueno. ¿Y esa pelota para quién va? ¿Me explican, por favor? Se va el balón por el fondo y atento de esta pelota detenida algo puede suceder. Llueve el córner al centro del área. Se lamentan los jugadores. ¡Se viene el disparo! Otro tiro de esquina más. Córner al corazón del área. Por eso es el guardameta de este equipo. Es cierto que los 11 tienen que colaborar, pero el esfuerzo de los delanteros ha sido enorme. ¡Ah! Este muchacho ni de mozo lo contrataría. Por fortuna, Mario, ha sido un partido muy diferente al que nos imaginábamos. Bueno, sí. Nunca pensamos que podía haber esta gran diferencia entre uno y otro. ¡Ahí se viene y lo va a tener! Modric. Ahí le queda y puede ser. Puede meterla. Es buena esa pelota. ¡Quedó en la madera! Era buena la intención, pero les cortan el balón. Y bueno, que no apunten al palo, Fernando. ¿Qué quieren? Apunten un poco más al medio. Y ahora es pelota de ellos. Paredes. Modric. Interceptando el pase. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Abre la cancha. ¡Se pueden poner al frente! ¡Gol! Se abrazan los jugadores con gran alegría. Saben que este gol significa el ascenso matemático. Pase lo que pase en el resto de partidos. Aproveche, Master, que el arco está abierto. Alguna vez, no me acuerdo, ha pasado tantos años de esto, pero si me cae ahora, sí que le empujo y la meta. No hay manera que le quiten la pelota. Modric. No hay manera que le quiten la pelota. Paredes. Modric. Buen centro. Y el centro que termina encontrándose con las manos del arquero. ¡Ojo que trae compañía! La pelota entra y sale del área sin peligro alguno. Paredes. ¡Qué manera de alejar el peligro! Quedan 15 minutos en este partido. Se asoman y la ve clara. ¡Mete bien la pierna! Una entrada fantástica que termina en córner. Las oportunidades que han tenido hoy han sido mínimas y tienen que aprovechar esta. ¡Y está para el empate! ¡Y no puede ser impresionante lo que se han perdido! Aquí lo que ya va a llegar el empate lo van a seguir intentando. Si este equipo logra conservar el resultado se habrá ganado el ascenso a falta de un último partido. Stop el camp. Muy apretada jugada pero el árbitro decide levantar la bandera. ¡Avisenle a mamá que esto en nueve minutos se termina! ¡Venían bien y la han perdido! ¡Vaya momento que vive el estadio Mario! ¡Las gradas no paran de saltar lo que les queda al encuentro! Se puede traducir todavía en mucha ilusión para los hinchas local. ¡Hermosa asistencia y peligro! Claro, si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside. Modric. ¡Ahí se viene el cinto! ¡Ahí va la pelota suelta por el campo! ¡Nadie la tiene! ¡Será un tiro de esquina trascendente este! ¡Córner al corazón del área! Jugada que no termina en nada y ya lo rechazaron fuertemente. ¡Bien señalada la falta por el árbitro! ¡Tiro libre con mucha rapidez! ¡Le regalaron la banda y corre con tranquilidad! ¡Ya tiene compañero Circa! ¡Van y tocan y vienen! ¡La mueven! ¡Cómo toca este equipo! Se ve que han pasado una muy buena noche. ¡Le pega con fuerza! Se está terminando el tiempo. Acá puede venir el gol que definitivamente sella la victoria. ¡Steppelkamp! ¡Gol! ¡Curso! Parece que el planteamiento del técnico ha dado por fin sus frutos. No solo están pasando por encima del contrario, sino que están asegurando ya el ascenso para el equipo. Y por ahora el marcador 3 a 1. ¡Esto! 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 Hemos llegado hasta acá. Finaliza el... ¡Esto! 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 ¡Esto!